Bienvenidos a Ciencia y Tecnología, un lugar para aprender de forma diferente. Tenemos experimentos de física. Explicamos curiosidades matemáticas. Te enseño mis descubrimientos con el microscopio. Preparo pequeños documentales y vídeos sobre el espacio y el universo. Además, también te muestro mi hormiguero y las curiosidades del mundo de las hormigas. Grabamos trucos y lifehacks para el día a día basados en la ciencia. Probamos productos tecnológicos. Y analizamos temas de informática, inteligencia artificial y mucho más. Si tienes curiosidad y ganas de aprender, este es tu lugar.